Bueno, pero ahora volvemos a los temas institucionales. Está Juan Berca en línea, se viene el mes del empleo de comercio y muchas actividades. Vamos a hablar de varios temas con quien lidera el gremio de los mercantiles. Pato, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás, Néstor? ¿Todo bien? Todo muy bien, está lindo, empezó a llover algo. Sí, hace falta. ¿Cómo está el predio que siempre ustedes lo tienen ahí? Bien, estamos ya empezando a prepararnos para la temporada estival, así que remodelando algunas cosas, plantando otras, pintando, y bueno, queremos que esté en perfecto estado para cuando empiece la temporada, ¿no? Bueno, es uno de los orgullos de ustedes, ¿no? Es el espacio que lo fueron invirtiendo mucho, ¿no? Una reforma en la pileta, en su momento, en todas esas instalaciones. Bueno, como en todas las instituciones grandes se necesita también a veces mostrar, bueno, toda esa manera de crecimiento, ¿no? Es una manera de crecimiento, ¿no? Una forma de crecimiento. Seguro, nosotros ponemos mucho hincapié también en el tema de la recreación también y para que los afiliados tengan un lugar cómodo para estar, así tenemos un salón de fienta que lo hemos reconvertido y modernizado, y después todo el tema de la pileta nueva, con vestuarios nuevos, con zona de reposera nueva, y bueno, y seguimos avanzando en eso para que la gente pueda, después de una jornada laboral o un fin de semana que quiera ir a disfrutar el aire libre, lo pueda hacer en un lugar propio, ¿no? Se puede llegar con una ciclovía ya, ¿no? Sí, sí, ya hay una ciclovía ahí. La senda ahí, afastada, ¿sí? Sí, sí, la verdad que han trabajado muy bien tanto la Municipalidad de Rafaela como la Comuna de Vella Italia en la comunicación de Rafaela con Vella Italia, ¿no? Sí, sí, claramente. Bueno, ahí estamos viendo imágenes, Pato, de, bueno, la biblioteca, que es otro de los orgullos. Un orgullo ya que escapa a los empleados de comercio, ¿no? Que es de todos los rafaelinos. Y sí, la verdad que la biblioteca, el sindicato nació en 1909 y la biblioteca en 1913, o sea, unos pocos años después, y realmente se fue transformando en algo emblemático. Emblemático. Y por suerte, a partir, viste, que en las instituciones mucho tiene que ver las autoridades que vienen, y bueno, gracias a eso parece que el sindicato, toda la actividad que se desarrolló y se creó después, se hizo todo rodeando la biblioteca. O sea, se preservó el espacio ese, y a todo alrededor se construyó todo el centro de salud, oficinas y demás dependencias, ¿no? Recién estábamos charlando con Edgardo El Tronco Peretti, que es del palo de los escritores, y hablábamos justamente de la importancia de las bibliotecas, ¿no? De esos reservorios, ¿cómo llamarlo, no? Reservorios culturales, que como ha pasado y sigue pasando, con todo lo vinculado a los libros de texto, al papel, han empezado, no sé si a desaparecer, pero a tener una menor actividad, y igualmente se necesita, digo, como reservorio cultural, mejorarlas, mantenerlas, bueno, ustedes hicieron una gran puesta en valor de ese edificio maravilloso, es un orgullo para los rafaeleros ese espacio, ¿no? Y Edgardo para nosotros también es un referente y siempre lo escuchamos y aprendemos de él, cada libro que hace, viene y lo trae a la biblioteca y lo dona, para que la gente lo pueda leer también y sacar, y aparte, su madre fue mucho tiempo afiliada al sindicato, una persona muy querida por todos nosotros, lamentablemente fallecida, así que para nosotros el tronco, como le dicen todos, es un referente. Bueno, ¿qué tienen previsto? En realidad, ¿cuándo va a ser el día en esta oportunidad? ¿Cuándo es el, llamémosle, el feriado, donde ustedes van a descansar para recordarlo? Sí, recordemos que hay una ley nacional que establece que el 26 de septiembre es el día del empleado de comercio y que dicho a fecha se asimila a un feriado nacional, pero acá tenemos la ley provincial de descanso dominical, donde se estipuló, a la cual esa ley la ciudad de Rafaela ha adherido mediante una ordenanza, se estableció que el feriado ese se traslade al último miércoles del mes de septiembre, que este año cae el miércoles 25 de septiembre, o sea que el miércoles 25 de septiembre los empleados de comercio no trabajaremos por las disposiciones legales que hay, ¿no? Sí. Y bueno, esa es un poco la temática. Pero ustedes van a concentrar durante todo el mes las actividades de los festivos. Nosotros siempre, el mes de septiembre, hacemos distintas actividades deportivas, culturales y sociales. Por ejemplo, tenemos ahora el 1 de septiembre, tenemos el torneo de padres, después el 6 hay un torneo de truco, el 8 de septiembre un torneo de fútbol, después el 10 empieza el torneo de bochas, el 13 hay un torneo de lobas, y después hay actividad cultural, como sea, el viernes 13 a las 18 va a haber una presentación del libro acá en la biblioteca Sarmiento, Ruidos en la cocina, recetario familiar de la autora licenciada Alba Esteli, después el 18 va a haber la presentación del grupo de teatro Mamma Mía. Sí. Todo esto es encargo, por supuesto, el 20 del 9 la arquitecta Karina Averna va a presentar un libro, Relieveres, Relato de mi Infancia, y también el 27 hace un taller de ilustración. Y después está el tradicional almuerzo de los jubilados, que hacen un almuerzo y un bingo el 15 de septiembre, en el predio allá de Vegitalia, aquellos jubilados que quieran adquirir las tarjetas para el almuerzo, pueden venir acá a la oficina de la comisión de jubilados de lunes a viernes de 9 y 30 a 11 horas. Sí, ok. Bueno, ¿cómo está el tema de las relaciones con las empresas, con los negocios? ¿Cómo está el sector? ¿Qué ves? Mirá, la verdad que el sector está un poco deprimido en cuanto a las ventas, ¿no? Pero lo que nosotros vemos y anunciamos en este momento es que no hay pérdida de puestos de trabajo, al contrario, se están manteniendo todos los puestos de trabajo. En nuestro sector es muy dinámico, así como hay comercios que cierran, hay comercios que abren. Y bueno, eso hace que la cantidad por ahí de empleados de comercio siga siendo la misma. Si bien la ciudad ha crecido y tendríamos que tener un crecimiento sostenido, la actividad económica y factores influyentes como ser, por ejemplo, el aumento considerable que ha habido en ventas online, a través de internet y otras series de temáticas, hacen que por ahí no crezca la cantidad de empleados de comercio, ¿no? Pero, bueno, a la expectativa de ver lo que pase, realmente nosotros siempre manifestamos nuestra profunda preocupación por la alta inflación que hay en este país y por los desencuentros y desentimientos que tenemos entre los ciudadanos, ¿no? Que eso hace que afecte el común de todos, ¿no? Sobre todo los que tienen que tomar decisiones. Y entonces después eso se refleja en las desavenencias que hay también en la comunidad. Si la sociedad mira la pelea entre dirigentes, que no son las diferencias saludables que deben existir en todo sistema democrático, republicano, sino agresiones, insultos, es como que parece instalarse un nuevo régimen de comunicación que es altamente nocivo. No sé, yo no lo rechazo francamente, no sé cómo expresarlo. No, lógicamente. Yo creo que hay mucha gente que quiere hacer cosas buenas, cosas de bien. Sí, claro que sí. Y mejorar la situación, pero por ahí uno se encuentra con cuadros de peleas estériles que no tienen nada que ver con la realidad. Hoy estamos pasándola, realmente la estamos pasando mal, producto de desencuentros de muchos años. Yo el otro día decía que uno de los principales déficits que tenemos del retorno a la democracia del 83 a la fecha, que la gente está viendo que no se le solucionan los problemas de fondo. No se le solucionan los problemas de vivienda, no se le solucionan los problemas económicos, no se le solucionan los problemas de salud, de educación. Y eso un poco es lo que hace que la gente se desespere y entre en un estado crítico, ¿no? Sí, bueno, ustedes también tienen un servicio de salud del cual pueden tener toda la autoridad para hablar de esta crisis, ¿no? Nosotros tenemos un buen servicio de salud, pero bueno, hoy está amenazado por políticas que están tendiendo a cercenar y a hacer desaparecer estos servicios, ¿viste? Porque si te apretan económicamente y los insumos y todo el costo de explotación aumenta una barraridad y eso que nosotros lo hacemos sin tener fines de lucro, porque nuestras instituciones son todas instituciones solidarias sin fines de lucro. Calculá si vos para mantener todo esto tenés que tener fines de lucro y el costo sería imposible de sostener en el tiempo. Por eso lo que vemos en la salud, por ejemplo, la actividad privada también la está pasando mal, ¿no? Ahí tenés los valores de la medicina prepaga, ¿no? Ahí tenés, comparativamente con la solidaria. Sí, exactamente. Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos otro tipo de... Nosotros nos han puesto a competir con la medicina prepaga y realmente eso nos ha significado un deterioro muy importante. Primero porque los sectores, los empleados, los trabajadores mayores de ingresos que pueden acceder a un plan de medicina prepaga se han ido y bueno, y han quedado en las obras sociales los que no pueden lamentablemente acceder a esa medicina privada. Y aparte nos han, sin menospreciar a los monotributistas, porque los monotributistas son trabajadores que están en un sistema y merecen tener salud también y todos los servicios sociales, ¿no? Pero un monotributista hoy está pagando a la obra social 5.600 pesos, no llegan a 6.000 pesos. Entonces vos decís, te desfinancia. O sea, nosotros nuestra obra social, por ejemplo, tiene 2 millones de beneficiarios, de los cuales cerca de 250.000 son monotributistas, ¿no? Y vos decís, vos tenés que subsidiar con el aporte de los empleados de comercio, que son los afiliados directos, a los monotributistas, ¿viste? Lo mismo está pasando. Una cosa es que tenga fines solidarios y que uno no tenga fines de lucro, pero ya cuando te financian de esa manera es muy burda y muy alevosa, ¿no? Sí, bueno, esto que está sucediendo en el ámbito de la provincia, la reforma que seguramente se va a votar en las próximas semanas de la ley jubilatoria, que tiene que ver también con un fondo al que aportamos todos para el bienestar de una población X de jubilados que son o fueron empleados de la provincia. Un beneficio que no llega a todos, sino a un sector, pero resulta que todos aportábamos y hoy, aunque antes eso nadie lo veía o no se lo tomaba como un perjuicio, hoy que se mide todo y se revisa todo, empiezan las controversias, los lugares de discusión, todo está objetado, muchas cosas objetadas, y bueno, aparecen también estas realidades, Pato. Sí, seguro, seguro. Bueno, pero no empañemos la fiesta de ustedes, ojalá que tengan un buen septiembre. Bueno, y de la fiesta, bueno, lo que pensamos hacer es el domingo 29 de septiembre, juntarnos en el predio de Bella Italia con la familia a partir de las 3 de la tarde para tomar mate, y bueno, después escuchar música, si da para bailar, se bailará, y comeremos algo y después sortearemos algunos premios que tenemos siempre estipulados, hay una moto, hay bicicletas, y después hay vales de compra. Así que el 29 nos encontraremos allá en el predio nuestro. Un abrazo, Pato, un saludo a todos los... Mucha, ministro, ya voy a abusar de tu generosidad, porque ahí hemos organizado, junto con el Rotary, un taller de lenguas, hay una ley nacional, una ley provincial, que promocionan y promueven el tema de la ley de señas para aquellas personas sordes. Nos pareció interesante que por ahí aquellos empleados de comercio que le pueden dar un valor al comercio para el cual trabajan, que sepan, porque eso es lo que se viene en el tema de la lengua de señas, para si va a un comercio alguna persona sorda o con disminución auditiva, puedan comunicarse en la atención, ¿no? Le pedimos a aquellos empleados de comercio que quieran acceder a ese taller que averigüen acá, de 713 en el sindicato, y ahí le van a dar toda la información. Con mucho gusto y se valora este aporte. Un abrazo, un abrazo, Pato. Gracias, Néstor. Que ande muy bien. Igualmente, nos vemos. Chau, chau. Juan Berca, el Secretario General del Centro de Empleo de Comercio, viene un septiembre de festejos y también de aprendizajes.